Pero ya ven que en esas tiendas eran como especiales, pero en estas son normales, pero igual me gustó que hubieran tiendas intermedias. La jugabilidad muy buena, igual que en los demás y todo, muy padre y todo. Pero bueno, ahora vamos por Fates Forever, el mejor de todos para me gusta. Son dos líneas, no son tres, pero tiene junglas y todo, y el mapa está acondicionado de una forma bonita. Aparte yo creo que la velocidad en la que corren los héroes, en la que la velocidad de todo, o sea, como que la velocidad del juego es la adecuada, la ideal. Porque en alguno de los, por ejemplo, en Banglory se siente muy lento el personaje, como tosco, así como. Aunque tenga zapatos ya de los más fregones, que te aumentan el 50%, te sientes lento, así como, no sé, no me gusta esa sensación. Y en Fates Forever no sientes eso. Aparte, gráficamente muy bonito, tiene muy pocos héroes y los que tiene los tienes que comprar, la mayoría. El héroe principal, que es la portada del juego, es muy bueno porque, de hecho, ayer estaba jugando ese juego y me tocó de enemigo, nunca me había tocado. Y me dio una paliza horrible, así, una paliza espantosa. Y eso que estaba usando y con el que siempre usaba. O sea, bueno, no me dio una paliza tan fea, pero también la computadora de mi lado estaba jugando mal, así que vamos a echarle la culpa. No, pero muy padre, el Fates Forever, ahí está en la descripción. Pueden jugar los cuatro y ya de ahí ustedes sacan su conclusión. A lo mejor a ustedes no les molesta lo del Heroes Order of Chaos. Y si no les molesta eso, es el mejor, sinceramente. Pero, a mí me molesta mucho. Bueno, Hearthstone, nomás quiero hablar sobre la buena adaptación para iOS. Ya saben, es el juego de Blizzard, de cartas y todo eso, pero muy buena la adaptación hecha para iOS. Se juega muy a gusto, no se me traba, nunca tengo problemas de servidor, nada. Entonces, excelente. Nada más que decir de ese. Just, este juego se llama Just Legend. Es un juego que se me hace muy original. No es muy bueno el juego, pero me gusta la originalidad que tiene. Es un juego en el que tienes, de las peleas como de antes, que tenían sus palos largos estos y que se ponían aquí en el de este. Y iban corriendo un caballo y le tenían que dar al otro aquí y ya ven que salían así volando hacia un lado. Así se me acuerdo, muy padre esa. Hay un programa en la tele que me gusta mucho ver, que es de eso. Y pues de eso trata, pues. Se me hace bien la jugabilidad y todo, muy cómoda de hacer a pesar del tipo de juego. Y gráficamente es bonito, no es la gran cosa. Cuando salió era la gran cosa. Ya actualmente, pues ya pasó de su rato y gráficamente ya no es tan fregón, pues ya no es tan chido. Y es Abel. Ah, espérate. Bootyman. Se me había ido uno. Este, como los tengo en orden alfabético. ¿Por qué Bootyman está ahí si los tengo en orden alfabético? Bueno, no, ni idea. Pero bueno, Bootyman. Ese juego es, tienes que hacer sufrir y torturar a un personaje, a un monito ahí que es como un Bootyman, como los de Estados Unidos que hacen pruebas de choques. Es un monito así, de esos que son para las pruebas de choques, pues. Y tienes que dispararle, tienes que golpearlo con armas, cortarlo con cuchillos, y de todo. Este, lo que no me gusta nada más es que es muy tardado juntar el dinero y eso para comprarte armas y eso. Y pues ya saben, puedes gastar si quieres para más rápido, pero pues es muy caro. Entonces, eso es lo único malo que puedo decir. Hay parte 1 y 2, la mejor es la 1. Pero recomiendo a los dos, son gratis aquí, así que no pierdes nada. Eh, Jezabel. Este, bueno, ese juego es como Diablo también, como el que hablamos, el Demon Hunter. Pero un poco más sencillo, aunque de todo se ocupa gastar. No lo había jugado tanto ese, el Demon Hunter lo jugué más. Pero me gusta ese juego y creo que les va a gustar también. Entonces lo pueden probar también y no gastar y nada más llegar hasta donde lleguen y ya. Eso es lo bueno de esos juegos. Minigore. Ese juego es como un personaje con gráficos de Minecraft así cuadradito. Bueno, no gráficos de Minecraft, tienen gráficos bonitos. Bonitos, pero cuadraditos, pues. Y tienes que, tienes un área así pequeña, como un, ¿qué les digo? Como un, un, está, un, una granjita o así chiquita. De hecho es una granja. En el uno, en el dos ya son varios mapas y tienes que esquivar, esquivar a los, como monstruos y tienes que girar en, girar en círculos. Y esa es la misión. Estar girando en círculos como loco así y disparar con tus metralletes, escopetas y las ungrafeas y todo. Más padre el dos que el uno en ese caso, es raro ya ven, pero recomendado también. Y no ocupas gastar en el dos, lo cual es muy interesante. El uno es cobrado y el dos no ocupas gastar y es gratis. Así que, muy buena, un juego, muy buen juego. Plantas vs Zombies, hablo primero del dos. No me gusta, muy difícil y no me gusta porque tienes que gastar. Lo tengo pirateado sinceramente en el Android. Y ese es como lo, como lo tengo pues y solo, solo así me gusta. El uno, el uno está gratis y no ocupas gastar y está muy fácil. Recomendable, más recomendado que el dos. Muy, pues es el original, el clásico y pues ya saben. Muy padre y siempre la historia y todo y está gratis ahorita. Así que, creo que ya lo pusieron gratis para siempre porque se llaman Plantas vs Zombies Free. Entonces es otro Plantas vs Zombies como quien dice y gratis. Entonces, para quien lo cumple. Eh, Pottery Harrons. Pottery Harrons, se llama Pottery nada más. Pottery, así como Potter, como Harry Potter. Pero Pottery con Y al final, Y. Entonces ese Pottery cuesta dinero pero también está gratis para un demo. A ver si lo quieren probar. Ese juego tiene que, que se trata de hacer jarrones. Las formas de los jarrones, así ya saben como son, así. Y con agarraderas y todo lo que tienen, clásicos jarrones. Y puedes pintarlos, puedes hacerles formas maya clásicas, viejitas pues, de las muy viejas, antiguas. Y pues bueno, el juego se me hace muy original y por eso está en la lista. Es super original, no hay nada así que haya visto. Nada, nada similar. El juego cuesta dinero y creo que me costó 5 dólares, así que no es barato, pero, pero recomendado. Y pueden bajar el demo y ver lo que tal. Rosecliff, Rosecliff se llama. Ese juego lo subo porque no hay muchos de esa clase. Me gusta, aparte. Y no hay muchos de ese tipo y es lo que yo creo que hace falta. A veces juegos que varíen, que se distingan. Esos juegos fueron juegos que se volvieron muy famosos en PC y que se llaman como, bueno, son como del tipo de Where is Wally? Para los que lo hayan jugado, que tienen que encontrar a Wally, ya ven que de eso trata el juego. Nomás la diferencia es que en este tienen que encontrar cosas. Por ejemplo, si les dice el juego, encuentra la TV, le da click a la TV y ya la encontraron. En un mapa a veces salen a encontrar 8 cosas y ya se encuentran las 8 cosas y todo bien. Todo perfecto, pero bueno. Sigamos. ¿Cuál me quedé? Plagin. Plagin es el que estoy jugando en PC. Empezó en Apple. Ahí inició. Y pues es igualito, nada más. O sea, pues no más por así decirlo sin bugs. Pero está como que lo que están haciendo en PC está más interesante, pero igual el de Apple está muy padre, el iOS. Cuesta 13 pesos, entonces. Ahí sí, por decisión de cada quien. RoboKill. El RoboKill 1 y 2. Esos juegos fantásticos los dos, o sea, me encantan. Me fascinan, así no tienen ni idea de cuánto me gustan. No están en Android, eso sí estoy seguro porque lo he buscado y tuviera muchas ganas de que estuviera ahí. Pero bueno, no están en Android, lástima. La verdad me da tristeza, o sea, se los digo en serio porque me gusta cuando tengo un juego que me gusta tanto en las dos plataformas. Es para sentirme como que con más facilidad de jugarlo así, ¿no? Pues no sé si me explico. Bueno, me quedé en lo de RoboKill. Se cortó otra vez, ya saben. Pero bueno, no lo ya sé. Les decía, este juego trata de un robot grande, así que, bueno, no sale muy grande porque de hecho la perspectiva es aérea. Y es plano, o sea, es 2D el juego. Pero me gusta mucho el juego, o sea, tienes, como les digo, armas. No sé si se vio la parte de las armas. Pero tienes armas aquí, armas en las manos y estás muy armado. Entonces, es de aventura, es pasar unas cámaras de contención y tienes un mapa que te va dirigiendo y todo así, pues. Pero muy padre y el 1 y el 2 igual de padres, ¿eh? Así que, muy recomendados. Smash Hit es un juego muy sencillo que lo puedes bajar gratis y no ocupas pagarlo para nada. Se trata de que tienes que romper vidrios y avanzar a los niveles sin estrellarte a ellos. Si te estrellas, pierdes y tienes que lanzar unas como canicas de fierro o pelotitas de fierro que rompen los vidrios. Y tienes cierta cantidad de esas pelotitas, por ejemplo, empiezas como con 20 pelotitas. Y se te van sumando cuando rompes unos vidrios especiales que son como pirámides. Y te dan 3 cada que rompes uno de esos. Entonces, rompes uno de esos, tienes 3, como quien dice, gastas una y repones 2. Y pues ya con esa puedes romper más y conseguir más y todo. Lo que puedes pagar, por eso digo que no es necesario pagar. Es 13 pesos, 13 pesos, perdón, 13 pesos para que puedas tener la posibilidad de guardar tus avances en el mapa. Por ejemplo, hay 10 cámaras, 10, bueno, 10 mapas, como quien dice, 10 áreas en las que avanzas. Y puedes grabar cuando pasas cada área. O sea, si pasas la área 1 y llegas a la 2, ahí se grabaría. Pero tienes que pagar 13 pesos para guardar eso. Pero pues es una, pues yo lo pagué y se me hizo, o sea, pues es justo. Y no pagas por la aplicación, así que yo creo que es una buena cantidad. Y no ocupas pagar nada más, no hay monedas, no hay nada. Entonces, buen juego y muy barato. Así es mi punto de vista, hasta gratis, como les digo. Tank Battle. Un juego de tanques, tiene el que sabes en un mapita y tienes que matar 2, 3 tanques. Y vas avanzando mapas más difíciles y son 3 estrellas lo que ocupas conseguir. Ya saben, como varios que hemos visto ahora, ahorita, pues. Y son 3, pues. Y son 3 estrellas. No, digo, pues de eso trata. No hay mucho que decir de este juego, pues gráficamente es bonito y todo. Pero es un juego sencillo, recomendado, gratis y todo. Y se puede pagar para mejoras de tanque y más daño en las armas y todo. Taco Master. Ese juego está curioso. Es un juego en el que tienes que hacer tacos y nada más. Lo interesante es que tacos, por ejemplo, si vas a hacer uno de chorizo o de lo que sea, de picadillo, no sé, de lo que sea, de lo que se les ocurría. Porque hay muchísimas carnes, pues aparte le tienes que poner las verduras y todo, pero cada persona te lo pide distinto. Entonces llega un cliente y te puede pedir uno con chorizo pero sin cebolla o algo así. O uno de chorizo pero con, no sé, con chile o algo así, pues. Y si se lo das mal, no te lo recibe y, pues, lo tienes que tirar y volverlo a hacer. Y tienes tiempo, entonces, pues esa es la dificultad del juego. ¿Es gratis o no me acuerdo si cuesta? Según yo es gratis, pero si cuesta a lo mejor son 13 pesos o no me recuerdo. Bueno, Terraria y Minecraft, pues son los juegos de PC. Los tengo aquí porque, pues ya saben, Terraria y Minecraft son los juegos muy padres y divertidos de siempre. Terraria está muy, mucho mejor hecho que Minecraft en cuanto a versión de iOS. Creo que está mucho mejor optimizado, que tiene más cosas y todo. Minecraft está todavía muy, muy, muy en alfa, como por así decirlo. Porque la verdad le faltan muchos mapas, digo muchos mapas, muchas... No hay magia, no hay nada, o sea, está muy, muy empezado, pues. Como les digo, es como cuando era alfa el Minecraft de verdad, de la PC. Y, pues, yo no los recomiendo mucho porque está caro. Y, bueno, si lo tienen el del PC, si no lo tienen es barato. Es más barato que el de PC y, pues, no se los recomiendo más que el de PC. Pero, bueno, cada... si les gusta lo pueden comprar. Yo lo tengo y no me gusta mucho, la verdad. Pero, bueno, cada quien. El de Vector. Es un juego de freerunning. No hay muchos de esos, por eso lo tengo. De hecho, hay solo dos juegos y uno no me gusta y no me acuerdo cómo se llama. Pero no más recomiendo. Yo recomiendo este, el Vector. Está muy padre porque vas, como vas avanzando la historia con dinero que vas ganando. Y no se ocupa de gastar dinero real, aunque sí se puede, pero no es necesario. Cuesta 13 pesos el juego. Y puedes bajarla a free. Que no trae todos los mapas ni nada, ya sabes. Pero, bueno, mientras... Cada nivel que pasas, compras armas, este... Trucos y brincos diferentes y maniobras que te hacen más rápido. Entonces, pues, eso... Ah, y te vienes... todo el tiempo te vienes siguiendo un guardia y es por lo que vas corriendo. Es el chiste. Wipout. Vamos a hablar primero del Wipout 2. Wipout 2 ya lo hicieron con la intención de ganar mucho dinero. El en uno era gratis. Digo, el en uno era... Cobraban... Cuestaba dinero. Y creo que estaba mejor. Como muchos de los que cobran dinero. En el dos ya no es gratis, pero... Está muy difícil, ya saben. Tienes que comprar mejoras y los monos muy lentos y cosas así. Entonces, yo compraría el uno, aunque sea más viejo. A mí me gusta más. Y me gusta mucho, por eso lo digo. El Wipout es un juego de... Que en Estados Unidos hacen una competencia que... Que tienen que brincar unos obstáculos. Brincar unas pelotas, de hecho que son muy famosas. No sé si alguna vez vienes en el programa. Y pues así, pues trata de brincar pelotas y... Muchos obstáculos, unos puñetazos que te dan los monos y... Pues mucha variedad de cosas. Está muy chido ese juego. Recomendado también. World of Goof... World of Goof... World of Goof... Les digo, mi pronunciación en la K bien buenísima. Este juego está para PC. Y está muy chido. Se trata de unos bolitas así que... Que las tienes que interconectar entre ellas para llegar a un... A una como aspiradora. Que ya saca a los que restan. A los que quedan. Porque no se pueden ir todos. Porque algunos tienen que hacer la unión. Y es la base que va a hacer que se puedan ir algunos. Tienes una cantidad que tienen que irse. Por ejemplo, en algunos niveles dicen, tienen que irse 10. Y si se van 8, ya perdiste. O sea, y como ya no los puedes arrancar ni nada. No los puedes cambiar de posición. Entonces ya no hay... Bueno, sí los puedes cambiar de posición. Mentira. No me recuerdo. Creo que habían unos que sí podías, otros que no. Más bien era eso. Por eso es como que lo traigo confuso en la cabeza. Zombie Bile. Uno de mis favoritos de todos. El 1 y el 2. Pero el 1 más que el 2. Están muy buenos los dos. En ninguno de los dos tienes que gastar. Está opcional gastar, como siempre. Pero ese sí... El 1 no tienes que gastar porque es cobrado y no tiene compras internas. Pero el 2 ya hay compras internas y si tienes que gastar... Bueno, digo, no tienes que gastar. Si quieres lo puedes hacer, pero sinceramente yo no le veo la necesidad. Entonces ese juego es como que muy fácil de pasar. Es nada más un escenario así largo en el que tienes que ir caminando y llegar hasta un helicóptero en el 2. Y en el 1 nada más es de llegar de un punto A a punto B y ya. Y muy sencillos los dos, pero muy divertidos. Llenos de variedad de zombies. El 2 en el 1 no más habían tres zombies distintos. Pero el 2 ya tiene mucha variedad y por cuestión de gustos, pues a mí me gusta más el 1. Pero puede ser que a algunos les guste más el 2. Muchas armas en el 2, en el 1 no tantas, pero en el 2 hay más. Y muchas mejoras más en el 2 también. Zuma. Zuma es un juego, no sé si alguna vez jugaron, hay otro que es similar. No me recuerdo cómo se llama, sinceramente. Pero bueno, les voy a explicar la jugabilidad del juego. Tú estás en el centro y tienes a un, como, ¿qué es? ¿Qué será Zuma? Un dragón. Ah, un sapo, un sapo. Se me fue la onda, porque sí es lógico que es un sapo. Y giras así en círculos y alrededor tienes que disparar bolitas de colores. Esas bolitas de colores tienes que hacer pares de tres, pues. O cómo se les dice, no son pares de tres, ya. Bueno, tienes que hacer tres, tres del mismo color. Se me olvidó cómo se les dice a los tres. Pero bueno, haces tres de cada color y vas reduciendo, obviamente. Y no tienen que llegar al final porque pierdes, malo se van. Se va la como culebrita así y pierdes. Cuesta dinero, 65 pesos, que son 5 dólares. Pero recomendadísimo. O sea, ese juego es de los mejores que también tengo. Y bueno, creo que ya acabamos con todos los juegos. Ya nomás me queda recomendarles la aplicación Apps Fire, que se llama. Que es la que les digo en la que ahí pueden bajar sus juegos. Digo, pueden bajar juegos que cobran. A veces que los ponen en descuento. No es que necesariamente la aplicación no salga gratuitos o algo así. Más bien es que si, por ejemplo, te gusta, ¿qué te digo? Un ejemplo. Call of Duty. Hay un Call of Duty de ahí que cobran. Entonces, cuesta, por ejemplo, 5 dólares. Esa aplicación te metes y ahí te va a decir en un área de juegos o igual, si es alguna aplicación de productividad, de utilidad, de lo que sea. Ahí te va a decir, pues pusieron en descuento, anteriormente estaba en 13 pesos y lo pusieron gratis. Entonces, es lo bueno, ¿no? A veces a lo mejor no conoces muchas aplicaciones que cuestan. Hasta incluso yo he bajado juegos de 200 pesos a gratis. Y pues no, nunca te vas a enterar si no es por esa aplicación. Porque los adredes los ponen gratis de un día para otro para que muy poca gente se dé cuenta. Y pues esa gente que se da cuenta, le dé buenas opiniones y todo eso. Entonces, pues es la misión de ese tipo de aplicaciones. Entonces, se llama Apps Fire. De todos los juegos que comentamos aquí se los dejé en... Se los dejé allá en lo que es la descripción, ya saben. Y bueno, pues yo creo que ya terminamos por aquí este video. Lo separé en dos partes porque quedaba larguísimo. Que fueron como 50 minutos, no sé exactamente cuánto. Creo que sí, como 50 minutos. Pero bueno, al menos les hablé de mis juegos favoritos. Y de ahí pueden decidir si a ustedes se les antoja a algunos. Hay muchos que a lo mejor no conocían y a lo mejor otros ya conocían. Incluso no se acordaban, así que es decir que se acordaron por mí. Entonces, para mañana ya gameplays normales. Y a lo mejor vuelvo a subir un video similar. De comentar cosas y hablar de cosas. Como que siento que está bien meter cosas así al canal, ¿no? Porque para que no sea nada más gameplays y todo. Bueno, se cortó y no sé exactamente desde dónde se cortó. Voy a tener que decir algunas cosas a lo más repetidas. Creo que lo de Apps Fire sí se alcanzó a grabar. Pero igual les digo, es la aplicación que sirve para que les anuncie de... Las aplicaciones que normalmente cuestan y que las pusieron gratis. Pueden ser aplicaciones, programas, juegos o lo que sea. Y te avisa si las pusieron gratis. Te metes a la aplicación y dice, esta aplicación costaba 13 y ahora está gratis. Bueno, nada más les quería comentar. Y mañana voy a hacer mis gameplays normales, mis let's plays normales. Pero yo creo que voy a empezar a subir videos de este estilo. Me gusta, me está gustando hacer este estilo de videos. Como que de... Pues para hacerlos enterarse de cosas y así, pues como que está padre, ¿no? Otra mala noticia que les tengo que decir acerca de la camarita. Pues resulta que ahorita estuve probándola. No la había probado hasta este video. Y pues tenemos un problema que es que mi memoria es de 8 GB, como les dije. Pero el problema no es ese, porque puedo grabar hasta 20 minutos. Y como saben, mis episodios duran 20 minutos. El detalle simplemente sería hacerlos que siempre duraran esos 20 minutos. La ventaja es que... Que duran... Que puede durar hasta 22 minutos la memoria de 8 GB. Y incluso puedo grabar a menos de Full HD y es mejor. Pero el problema es que se me para. La memoria es de... Es clase 10, que no se para. Los que no sepan es que significa que es más rápida. Es de 30 por la velocidad, 30 MB por segundo. Pero no es suficiente. La memoria pide... Digo, las cámaras de este tipo piden una de 45 por para arriba, más o menos. Entonces, por eso se me detiene. Voy a tener que comprar una, pero ahorita, como ya saben, tengo... Aparte estamos en época de Navidad. Ya saben, esta época está difícil de gastar para regalos y todo. No se saben los amigos y todo. Fiestas y todo que hay. Entonces, no se puede. Ahorita, pero... Entonces, voy a estar grabando con la cámara fea. Y este tipo de videos los voy a estar grabando con la cámara Canon. Que, pues... La cámara fea y la cámara Canon. Pues para que también no se sienta que... Porque estos videos sí se verían demasiado feos si los hago con la cámara de la Mac. Se verían horribles. Pues vean cómo se veían los anteriores. Pero como es un cuadrito chiquito, en los Slip Space no se ve tanto. Pero aquí sí se nota mucho. Pues miren, ahorita me están viendo y hasta ven el cuarto. Se ve muy iluminado y todo. Normalmente con la cámara de la Mac. Así no ven nada. Se ve todo oscuro en el cuarto. Y a lo mejor para mañana lo que se me ocurre es hacer un setup de lo que tengo. Un video de mi setup de mis películas. Que tengo por acá algunas películas. De allá más películas. No más que... Hasta mañana porque... Pues ahorita ya hicimos un video larguísimo. Depende para que vean todos mis montones de Skylanders. Que tengo muchísimos. Así, muchísimos. Les los voy a enseñar todos. Bueno, no tantos, tantos. Pero así tengo... Tengo como unos 40 o 50 más o menos. Entonces vamos a tener mañana para ver. Entonces mañana queda eso. Un videíto de eso. No más el audio de mañana va a ser un poco más malo. Porque lo voy a tener que grabar con el audio de la cámara. Ahorita si lo estoy haciendo con el micrófono. Miren acá. Está abajo. Pero pues mañana como la tengo que estar moviendo. Para enseñarles acá mi cuarto más o menos. Pero bueno. Entonces... ¿Cuánto llamamos? Ah, ok. Nada más quería ver una cosita. Pero bueno, ya estamos bien. Entonces nos vemos para mañana y hasta la próxima.